Vamos a pasear para esta noche ir al show del anfiteatro. Anoche el cuarteto. Anoche el cuarteto. ¿Qué artista te gusta? Venimos a ver qué locura. No lo vimos todavía en La Pampa. ¿Por qué te llama la atención? Sí, porque mis viejos son de Córdoba. Además, amantamos el cuarteto. Y esta es una banda nueva y todavía no la vimos. ¿Ya habías venido con anterioridad a Villa María? No, la primera vez que venimos. ¿Qué te parece la ciudad? Ah, mortal. Es lo que estamos hablando con los hijos. Una tensión bárbara. Bárbaro, bárbaro, bárbaro. Bárbaro, bárbaro. ¿Vieron por la contanera? No, no, hace... Creo que llegamos. Hace dos horas que llegamos. Vinimos a comer y todavía no nos fuimos acá. ¿Ahora qué le están mintiendo? Llegamos a las once. Nah, nah, nah. ¿Cómo con café te quedamos con la tienda? Nah, nah, nah. Estamos tomando siete de la tarde y tomamos un champán para empezar, ¿eh? Sí, sí. El cuarto. Nah, pero muy buena atención. Muy buena atención. Muy buena atención. Hola, Pampa, todos amigos. ¿Por qué dices que vengan? Es porque me invitaron. ¿Te invitaron? Sí, me invitaron. A mí no me gusta el cuarteto, pero como todos son cuarteteros, yo vine. Son amigos, no lo dejo a pata. ¿Ninguno de los artistas de esta noche te gusta? Bulice, Damian. No sé ni quién está. Es la verdad, no te voy a mentir, no sé ni quién está. ¿De qué te parece la ciudad? Hermosa. La atención espectacular, la gente maravillosa. ¿Qué le parecieron los villamarienses por aquí? Geniales, todo. La buena atención, la pre-exposición, todo. Muy buena gente. Pasándola bien. Muy bien. De acá no vamos a Carlos Paz. Seguimos, 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 seguimos de ronda, como quien diría, ¿no? ¿Este es el cuarto? El cuarto. El quinto lo invitás vos. El quinto. Listo. El quinto lo invitás vos. ¿El caballero nombre? Sergio. Bueno, también de la Pampa. De la Pampa. ¿Cómo te estás pasando? De 10. De 10. ¿Qué te ha gustado? No, llegó todo, en realidad. Yo había venido una vez y bien, y ahora espectacular. Así que vinimos a una noche de corteto, espectacular, y salimos de acá, y Carlos Paz, y tres, cuatro días, y bueno, después nos volvemos. Bien, todo bien.